Gracias por ver el video. Fue un milagro, fue un milagro, ¿sabes? Porque se la pedía a todas las vírgenes de todos los países donde iba. Y nació el día que nació la Virgen, que es el mismo día de la Caridad del Cobre, hoy, el día del 8 de septiembre. ¿Y quién le recomendó a usted que se recomendara? Celia Cruz, sí. Chica, pídele a la Virgen de la Caridad del Cobre, porque esa es la única que hace milagro. Sí, fue la única. Pero la Virgen me dijo, es la misma Virgen, porque era el 8 de septiembre. Buenos días, Celia Cruz, ¿está usted en vivo? Está comunicada con Matilde Díaz. Sí, te lo hizo el milagro, ahí la tienes. Ay, qué belleza. Celia, te hicieron madrugar hoy, horrible. Tú siempre me regañas porque te llamo temprano, pero hoy sí se pasaron de la raya. Sí, pero ellos me hicieron madrugar porque era para ti. Ay, qué belleza. Tú a veces me llamas para hablar solito, pero hoy quiero un homenaje a ti que tú sabes que yo siempre te he dicho. Ay, qué belleza. Y tú mereces todos los homenajes del mundo. Ay, divina Celia Cruz. Te quiero por buena gente, por buena amiga y porque has llevado el folclor de tu país por todas partes con mucha dignidad. Y porque para mí eres la voz más linda que tiene Colombia. Ay, gracias. Tú lo sabes. Gracias, Celia Cruz. Mira, a propósito, va muy bien lo del disco que vamos a hacer juntas aquí en Discos Dago. Ya hablaste. Ya hablé, sí. Y te van a llamar a la persona que tú quieres que llame, pero espero... Tienen que llamarla, Mati, porque ya me reclamaron que ustedes no han llamado, mi vida. Ah, no, sí. Tienen que hacerlo, pero no demorar. Bueno, de todos modos, tú sabes que eso va. Tenemos que dejar ese disco para Colombia. Bueno, Mati, que valga la cuñita. Ustedes están negociando como si estuvieran fuera de cámara. Oiga, ¿por qué no hablamos? Lo que pasa es que como no pagan aquí nada, ¿de qué hacer la cuña? Le vamos a quedar reviendo nosotros a ustedes. Gloria María sacó... Gloria María, hoy, porque no tuve tiempo de enviarle su postal, que estoy en México. Ah, bueno, mi amor. En promoción y grabando algo con la señora Santanera. Sí. Y estaba ayer loca buscando un cable para enviarle, pero ya con lo del fax. Sí. Y no sé si ustedes tienen. Sí. De todas maneras, qué bueno que me han dado esta oportunidad de mandarle un beso contigo hoy. Ay, muchas gracias, Celia. Muy amable. ¿Cómo está, Alberto? Bien, todos bien. Adiós. Gracias. Bueno, hay que decirle a los televidentes que Celia Cruz y Matilde Díaz se conocieron en el año de 1952 en La Habana. En La Habana. Y curiosamente, las dos mejores intérpretes de música tropical en el continente son grandes amigas. ¿Ustedes hablan con mucha frecuencia? Cada rato, sí. Y ella me dice dónde está ella, me va dando los itinerarios y yo aquí rezo mucho para que le vaya bien. Y Celia se dice... Gracias, Mati. Yo te escribí el otro día. Ya te escribí, ya recibí, ya te contesté. Ok. Ya te contesté. Ay, chica, qué alegría. Me da muchísimo gusto poder hablar contigo. Bueno, tú sabes que Colombia te adora. De manera pues que les ha dado un gusto no solo a mí, sino a Colombia. Celia no durmió hoy porque acaba de tener un concierto. Me encuentro los colombianos y donde quiera que yo trabajo tengo colombianos a mi alrededor. De modo que viva Colombia, la quiero muchísimo. Porque desde el primer día que llegué a aquel país, que fue en 1953, puse mi pie en Cartagena. A la fecha no me han olvidado. No. No me desamparan cuando voy. No sé, no sé. Aparte de eso, te encontré a ti y al difunto Lucho que desgraciadamente se nos fue. Pero no se puede dejar de recordar esa... Claro que está. Gloria de Colombia. Claro que sí, Celia. Muchas gracias, Celia. Un beso grande. Pues no solo que viva en Colombia, sino que... Bueno, también te manda saludos. Bueno, gracias, Celia. Un beso para todos. Bueno, ustedes han cantado juntas, ¿verdad? Sí. Ustedes han cantado juntas. Hemos cantado en el homenaje de las bodas de oro de Matilde Díaz en el 93. Se lucieron con ese concierto, sí. Y Celia, ¿qué canción se sabe de las de Matilde? No, pues Carmen de Bolivia. Yo me las sé todas. ¡Tierras de placeres! Pero cuando ya ella tiene que saberlo, anoche me hablaron, yo llegaba de una emisora de radio y había cantado, había hecho dos programas, uno en vivo y el otro grabado. Así es que estaba muerta. Y ahora mismo me acabo de levantar. Bueno, pues a mí me pidieron tu teléfono y yo no lo quise dar. No, verdad. A mí me pidieron tu teléfono y yo no lo quise dar porque sabía que esto era una cosa de mala educación para ti. Pero tú no sabías que yo estaba en México. Yo no sé qué hicieron ellos para saber. Yo no sé. Esta gente aquí me busca todo. Bueno, están en vivo las dos. Quiero que canten para todos los colombianos Carmen de Bolivia. No, pero Celia. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. ¡Ay, qué mala soy! Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. ¿Cómo se dice Azúcar? Ahora una de Celia. No me pongan a cantar a uno cuando uno se llama. Es que son las tres. ¿Qué le digo a la gente? Claro, en el disco, en el tapetón. Nunca lo hago. Celia, pero oiga lo que va a cantar Matilde. ¿Cómo se dice Azúcar al estilo Celia Cruz? Madame Belé, practique el amor. ¿Qué más? Recuerda a tu hermano porque es que tu hermano se vive mejor. Azúcar. ¡Panela! Celia, muchas gracias. Desde Ciudad de México, Celia Cruz, aquí en Bogotá, Matilde Díaz. Muchas gracias por estar en vivo. Hoy un año en el informativo RCN 730. ¿Ah, sí? ¡Claro! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday formativo, happy birthday to you. ¿Cómo lo van a creer que yo cantando con Matilde Díaz? ¡No! Matilde, cuénteme el especial ya para terminar que nos están pidiendo cambio del especial que van a hacer para este lunes festivo con maestros conocidos. ¿Cómo es? Sí, creo que... ¿A qué hora es el lunes festivo? Sí, ¿es el lunes de 12 a 1? De 12 a 1, el lunes festivo. Ajá. Creo que me van a hacer un homenaje, me cuentan, no sé. Matilde Díaz, Alfredo Gutiérrez, el Gustavo. Quintero. El Loco Quintero. El Loco Quintero, el Burro Mocho. El Burro Mocho, el Lisandro Mesa y usted. Lisandro Mesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Pues maravilloso, se lo merecen. Bueno, sigamos en el estudio. Matilde, muchísimas gracias y por favor síganos cantando porque nos alegra la vida siempre. ¿Con qué nos despedimos? Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Ay, no, es que estoy en otro tono. Por favor, déjeme coger el tono. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Panela! ¡Panela! Este tema, las pilanderas lo interpretan a dos veteranas de la canción, la barranquillera Matilde Díaz y la guarachera mayor de Cuba, Celia Cruz. Ay, pila, qué pilandora. La grabación de esta canción nació de la visita de Celia Cruz hace algunos meses a Matilde para conmemorar su 50 años de vida artística. Y ella ya lo tiene también allá y lo va a lanzar en un CD que ella va a sacar. Ella va a cantar allá también, Celia Cruz, y va a meter este de las pilanderas. Una vez más, ella y Matilde demostraron su profesionalismo, pues solo se gastaron dos horas en la grabación de las pilanderas. Pero que traigan maíz, panela. Panela y azúcar, ¿ok? ¡Mira que quiero llegar para poder festejar! Para que no te quedes forzado. Entonces tenés que cambiarte una voz allá, ¿no? ¿Ah? Cambiarte una voz. Y miles de temas que tiene el maestro José Barros. Escuchemos. ¡Láncheme mi pantalón! ¡Mira que quiero llegar para poder festejar! ¡El cumpleaños de la Virgen de mi puerta tropical! ¡Que vengan de Santa Marta! ¡Que vengan para bailar! ¡Al son de las pilanderas de mi banco tropical! Las pocas voces son tan recordadas y tan queridas en nuestro país como la de Matilde Díaz, que esta mañana acompaña a todos los televidentes de 730 Caracol. Matilde, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Colombia. Estoy muy contenta de que Caracol haya venido a mi casa en estas horas de la mañana, aunque me han hecho madrugar horribles. Pero quiero contarles que estoy muy contenta también por el nuevo trabajo que estoy presentando para ustedes. Matilde, a propósito, ¿no es un nuevo trabajo que todos los televidentes hemos tenido la oportunidad de apreciar tanto en televisión y próximamente en las emisoras con su gran amiga Celia Cruz? Sí, claro. Hice una canción con ella que se llama Las Pilanderas. A propósito, Matilde, que Celia no cobró por estar trabajando, sino que... ¿Cómo es exactamente? No, ella hizo que la disquera le mandara plata a la obra de Cáncer, que ella ayuda mucho allá en Miami. Matilde, a propósito, ¿cuántos años de amistad lleva usted con Celia Cruz? ¿Desde el 32? Desde el 52. Ah, 52. Desde el 52, como... ¿cuánto fue que vimos? 44. 44 años, sí. 44 años y todavía sigue esa amistad fuerte. Muy fuerte, nos escribimos, nos llamamos por teléfono, me cuenta todas sus giras y... no, es una amistad de hermanas. Y la amistad que usted también todavía mantiene con su esposo de 35 años de edad. Yo quiero que usted le comente a todos nuestros televidentes cuál es el secreto que usted dice. Bueno, el secreto es rezar mucho, mi hijita, porque si no se lo te quitan el marido. Muy difícil mantenerlo en esa época. Muy difícil, muy difícil. Estoy muy contenta, agradecida con Dios de que me dio un hombre muy bueno, muy querido y que ha sabido respetar mi cuestión artística también porque a él no le importa que yo salga a cantar otra vez. Y bueno, Matilde, las imágenes que todos los televidentes estamos viendo ahora son con sus perros. ¿Cuántos labradores tiene y por qué dedicada a tantos? Bueno, porque es que a mi esposo le gusta mucho saber. Pero es para negocio, para mantenerlo. Tenemos un criadero, sí, pero aparte de eso tenemos 15 hijos. 15 perros hijos. Ajá.